Son Ainhoa Fernández del Rincón y Enrico Yalón los dos cooperantes españoles secuestrados anoche en uno de estos campamentos de refugiados saharauis, cerca de Tinduf, en la zona de Rabun y en Argelia. En la ONG de Enric Mundubat intentan ponerse en contacto con el cooperante por todos los medios. Creen que podría estar levemente herido. He ido directamente a donde estaban durmiendo la gente cooperante. Ha habido tiroteo, he echado algo de sangre, pero nos parecía que era grave. Ainhoa pertenece a la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura. Ainhoa pudo hablar con mi compañera para decir lo que estaba pasando. Se calcula que podría haber sido un grupo de 10 terroristas armados. Se dio la fuga hacia el sureste, hacia la zona de la frontera con Maní. Más los jefes que sea alguien, algún grupo terrorista cercano a Al-Qaeda. Exteriores ya ha establecido el protocolo de seguridad. Estamos ya trabajando con los gobiernos de la zona con mucha discreción y con mucha prudencia porque lo que nos importa es que cuanto antes los cooperantes puedan ser liberados. Es un acontecimiento insólito en los campamentos en los últimos 36 años. Un ataque que ha roto la tranquilidad habitual de los campamentos de refugiados. Gracias. Gracias. Gracias.